Vamos a ver, vamos a ver, vamos a analizar los cinco momentos, los cinco puntos que nos hablan de que estamos enfrentándonos a un desastre en los Juegos Olímpicos. No se puede minimizar lo que está pasando allá, a estas alturas en Londres, a estas alturas en otros Juegos Olímpicos. Ya se tenían medallas, en esta ocasión simplemente no estamos cayendo. Y ahora me voy al conteo retrovisor. Número uno, Rommel Pacheco y Jairo Campo, ambos en trampolín de tres metros. Ellos eran una de las grandes esperanzas, hoy quedan eliminados. Número dos, ahí tenemos a los de trampolín, se van en quinto lugar Rommel Pacheco y Jairo Campo. Se esperaba mucho más de ellos, se pensaba, eran una de las grandes esperanzas el día de hoy y les fue bastante mal. Me voy al número dos, es esgrima. Natalie Michelle y Juliana Yala, dos jóvenes en los que se habían depositado muchas esperanzas para tener buenos resultados también en esta disciplina. Una disciplina a la que se le apostaba, a la que se creía que podríamos desarrollar ahí la posibilidad de alguna medalla. También no sé mal. Vámonos al siguiente, número tres, Raúl Curiel. Él no pasó el control médico, bueno, él fue eliminado por una bacteria, así de plano. Le dio gastroenteritis, así que se nos va otro por algo que comió. Vámonos al número cuatro. El número cuatro es ese conteo que nos habla de que las cosas están muy mal en Río de Janeiro. Gabriela Ballardo en tiro con arco fue eliminada en apenas la segunda ronda de los Juegos al caer 6-4 ante la alemana Lisa Unglu. Tiro con arco, una disciplina que en los anteriores Juegos en Londres no se había dado buenos resultados. Ahora van mal las cosas ahí. Y el número cinco, los que representaban una gran esperanza, la gran esperanza para obtener una medalla, el fútbol. México perdió ante Corea del Sur. México perdió la posibilidad de refrendar la medalla de oro ganada hace cuatro años. Se queda en la primera ronda, se queda con un equipo que hay que decirlo, es inferior al de México, pero que al final se queda con el pase a la siguiente ronda. ¿Qué es lo que se queda con el pase a la siguiente ronda?